El día de hoy se fusionan la cultura y el deporte. Nos encontramos en la cuarta carrera del Sabes, Córrele, donde cientos de participantes se reúnen para demostrar sus habilidades físicas. Vamos a ver los pormenores de este evento. El Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior del Estado de Guanajuato, Sabes, realizó por cuarta ocasión su carrera atlética de 5 y 10 kilómetros, Córrele. Que cada año tiene más impacto en alumnos participantes y también en el público en general. Quienes aprovecharon la oportunidad para mostrar su espíritu de competencia. Excelente organización, vi mucha afluencia de diferentes personas, desde niños hasta gente adulta corriendo. La cifra de participantes ascendió este año a 2.000. Quienes compitieron en sus diferentes categorías, infantil de 2 a 13 años, juvenil de 14 a 19 años, libre de 20 a 45 años y veteranos de 46 años en adelante. Veo que promocionan lo que son los niños y creo que por ahí es parte de una cultura deportiva, empezarles a enseñar y sacarlos de los vicios. Entonces creo que todo eso conlleva a que a cierta edad, cuando los chavos se están destanteando, si los llevamos desde chicos, creo que desde ahí empieza un buen proceso. Cada competidor disfrutó la experiencia de activarse físicamente en una divertida convivencia, donde la cultura también formó parte, ya que al finalizar la carrera todos recibieron un libro como incentivo para fomentar la lectura. Es una excelente idea el hecho de que termines y te den un libro para que lo leas y de esa manera estás fomentando la lectura, que mucha falta nos hace. Particularmente a mí me encanta correr, creo que es algo muy liberador, muy motivador también para mí, entonces es una experiencia muy bonita para mí. Se los recomiendo, no como una disciplina, sino como un hobby para hacer ejercicio, para mantenerte bien. Con una gran y entusiasta participación, los ganadores recibieron sus premios en una emotiva ceremonia, mostrándose felices y en espera de la próxima emisión de la carrera Córrele del Sabes. ¡Córrele! 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 Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.